Música ¡Suscríbete! 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 Más o menos va a quedar ahí ¿Por qué no avisa? ¿Todo el tema se cayó? Cuidate, todo lo que estamos haciendo ¿Te filmo o no te filmo? La pata de Silvio Un re quilombo Un re quilombo A ver acá Esto es re de terror boludo Uy boludo, no Ah, pero ya corta ahí casi Pero falta un montón todavía Un montón de espacio que... ¿Llega a dónde? De acá mirá ¿De dónde? ¿De acá de costado? Uy boludo, no sabés que hay un montón de cosas Un montón de cosas boludo ¿Qué es lo que me falta? ¡No! Uy... ¡No! A la hora... ¿¡Y a la hora... Estás bien! ¿¡No! ¿¡No! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!